En los últimos años, los yucatecos hemos escrito la historia de un Yucatán que trabaja con todo, con todas y todos. Una historia de cambio y transformación. Produciendo energía solar y eólica, mejoramos el manejo de residuos, logramos que 30% del estado sea considerado área natural protegida, protegemos a nuestros animalitos con el primer hospital para mascotas y rompimos récords con más de 900 mil árboles plantados. Juntos hemos escrito una historia de cambio y transformación para proteger el medio ambiente y a los animalitos. Mauricio Vila Dozal, quinto informe de resultados.